Eterno, ya Michel Yard, Aero, ya Michel Yard, Oxígeno, ya Michel Yard, este año las músicas del misterio también van a ser muy importantes, claves, pero no quiero adelantar nada. Es imposible elegir una música del misterio, una. Yo lo he contado en alguna ocasión. Por eso tengo esa conexión casi mística con esto que estáis escuchando, esta versión de ya Michel Yard. Bueno, cuando era muy pequeño yo debí escuchar esta sintonía en viejas visiones infantiles. La olvidé durante mucho tiempo. A los 17 años yo recuerdo que soñaba con una escena donde esta música que estáis escuchando se reproducía. Pero yo no sabía ni de dónde era, ni si existía realmente. Era simplemente el sonido de un sueño. Hasta que un buen amigo, francés, me dijo, oh, eres un mago del sonido, que hace canciones muy propias de la música que a ti te gusta. Y os aseguro que se me saltaron las lágrimas el día que, con un viejo compact disc en mi casa, puse una cosa que se llamaba Oxígeno, que es la tierra con una calavera por dentro, y que es la obra maestra de la música instrumental. Y a Michel Yard, Oxígeno. O sea, que a veces los sueños se convierten en realidad, rotunda realidad. Vamos a hablar con los secretos de España, ni más ni menos. Don Santiago Camacho se mete en camisa Don Cebaras, me tiene que explicar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? El programa va muy bien. Diez temporadas, líderes de audiencia, y ahora Basanti dice, oye, que no solo vamos a tocar secretos del mundo y conspiraciones, que en la piel de toro, en nuestra patria, también ha habido cosas alucinantes. Antes, retale de mensajes, porque ha llegado mucha información, mucho feedback, con gente que tiene que ver con el río Órbigo, con un montón de historias, quiere ser como la encuesta, y gente con la que contactaremos, por supuesto. Sí, queda además también muchos mensajes sobre la película, sobre el exorcista. Vamos a repetir las vías de contacto. Y con lo que has contado al final, no me extraña. Madre mía, de pesadilla. Hay muchas más historias que contar sobre Robert Mangen. Oye, pues recuperamos un día lo desconocido de Robert Mangen, ¿eh? A mí me ha puesto los pelos de punta lo del hospital. Vamos con esos mensajes, antes las vías de contacto, mileniotresconúmero, arroba cadenaser.com, 27699, 27699, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, y la web de la cadenaser, cadenaser.com, donde también nos pueden dejar las opiniones que quieran. Y sorteo, como siempre. Sorteo de tres libros, de tres novelas, buenas lecturas. Álvaro desde Londres nos decía, buenas noches milenarios, y tanto miedo nos da a todos esta película, y nos despierta el miedo más íntimo y profundo de los humanos. El mismo diablo, algo de cierto, debe de haber tras ese fenómeno. Leía en alguna parte que en la película se escuchan sonidos de esos cismos reales. ¿Eso es cierto o es leyenda? Gracias, se preguntaba Manju. Eso es leyenda. Se escuchan muchas voces de diferentes razas, a diferentes velocidades. Se escucha la matanza terrorífica de un cerdo. Hablando un poco del túnel del tiempo, aquí, Antonio José Ález, grabado por el gran Mariano Revilla. Nuestro compañero Mariano grabaron la matanza de un cerdo, y yo le dije a Mariano, he escuchado muchas cosas en la radio en mi vida, pero nada tan terrorífico, tan terrible como la matanza de un cerdo. Se le ocurrió a Antonio José Ález, así era Ález. Pusieron un micrófono y aquello era espantoso, y además sin palabras. Ález decía algo que era muy sabio. Si a esto le agregamos imagen, nuestro subconsciente ya traza animal, inferior a lo humano, en nuestra conducta, es la matanza de un cerdo. Lo trivializa. Solo con el sonido de aquellos alaridos, el impacto es brutal. Bueno, pues en el exorcista, también en esto, fueron pioneros. Bueno, y esa voz que salía, que la actriz de doblaje tuvo que someterse a todo. La daban alcohol casi puro, la hacían fumar muchísimo, a la vez la daban claras de huevo para que salieran todas esas voces de su garganta a la vez. Decía que parecía que tenía tres personas dentro. Soy Manuel Palacios, yo cogía el autobús en frente justo donde lo cogían los niños del Colegio Vistalegre, y recuerdo que los siguientes días faltaban niños que conocía. Fue impactante, nos lo decía Manuel. Estaba en la cama y al oír la tragedia de Santa Cristina, me ha recordado que mi abuelo dedicó una poesía a los niños que murieron, nos lo decía Jesús, desde Zamora. Pues sería bonito tenerla. También nos decían que yo tengo una copia original en VHS, es de mi madre, de una colección cine de terror, no la tengo entera la colección, pero son peliculones, David, del Puerto de Sagunto. Y que si alguien quiere enviarnos algún sonido de esas emisiones antiguas, de programas que se dedicarán al misterio, de grabaciones que tuvieran de un hecho que a ellos le parezca relevante. Programas locales, por ejemplo. Claro que sí, nos la pueden mandar, aparte de por los medios digitales, vamos a dar el correo ordinario. Calle Gran Vía, número 32, octava planta, 28.013 de Madrid, y que pongan a la atención de Milenio 3. Claro que sí, podéis hacer con nosotros el túnel del tiempo. Y ahora atención, mucha atención, Noel, vamos a entrar en otra historia, la historia de España, que está llena de conspiraciones. Mira, esto lo hemos hecho, Santi, para ti, para tu sección. España secreta, le dábamos vueltas, secretos de España, secretos de Estado, la España secreta, suena bien. Una sección que sólo puede hacer en este país, don Santiago Camacho. 76 muertos y 113 heridos es el balance final de la catástrofe del corona de Aragón. El 1 de mayo de 1981, fallecía en Torrejón de Ardoz el niño de 8 años, Jaime Vaquero García. Yo he notado que los más ricos nos han envenenado porque buscaba la mejor calidad. Falta por encontrar una parte del material militar secreto que se está recuperando. Este ha sido una cosa bastante grande. Vamos a ver, efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con postes enterrados. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. 3 y 14 minutos. Pues también la carne de gallina. Porque son momentos de nuestra historia. 23-F, síndrome tóxico, palomares, incendio del corona de Aragón, muerte de Carrero Blanco. Tantas cosas que uno intuye que no se han contado del todo, ¿verdad? Pues sí. Y con Blade Runner, ¿eh? Menuda... La verdad es que me he quedado gratamente sorprendido. Es una cabecera realmente impactante. Y espero, espero que la sección esté a la altura. Porque la verdad es que a lo largo de estos años he tenido ocasión pues de contaros un montón de historias que tenían que ver con el KGB, con la CIA, con sociedades secretas de este y de aquel país. Pero caramba, ¿y lo de aquí? ¿Y aquí qué sucede? Pues aquí suceden prácticamente las mismas cosas. De hecho, la historia que vamos a contar hoy tiene un paralelo con un asunto del que hemos hablado largo y tendido más de una vez. El famoso asunto MKUltra. Aquellos experimentos de la CIA con drogas sobre población civil que no estaba avisada. Que eran conejillos de indias humanos. Y uno cuando escuchaba eso del MKUltra, pues decía, bueno, pues los americanos estos, la guerra fría, la CIA. En España no puede pasar algo así. ¿Estamos seguros de que en España no puede pasar algo así? Tiene un nombre esta historia, ¿no, Sande? Pues sí, si hay un sumario extraño que se haya abierto algún día en la historia de la Audiencia Nacional, ese es el de la llamada Operación Mengele, causa instruida por el juez Baltasar Garzón y que fue archivada en su momento por falta de pruebas. Pero los medios de comunicación denunciaron la trama y dieron muchos detalles al respecto. Sobre esta falta de pruebas y sobre estos detalles, pues nos comenta algo Fernando Rueda, nuestro amigo Fernando Rueda, que es posiblemente uno de los mayores expertos en este país sobre los servicios de inteligencia. Bueno, en aquel momento la Operación Mengele no fue conocida porque la llevó a cabo un grupo absolutamente aislado de los grupos operativos y entonces se mantuvo en secreto. Pero muchos años después, a raíz de la salida del servicio secreto de Juan Alberto Perote y de las denuncias que en aquella época empezaron a aparecer sobre actividades ilegales del CESID, apareció esa información que, como había sido tan bien tapada, tan bien cubierta, se le había echado tanta arena para que nadie se conociera, se aparecieron publicados algunos datos y algunas informaciones, pero nunca se pudo probar judicialmente la existencia de esa operación. Hombre, lo que impresiona así de entrada, Santi, para los que no entendemos como yo y como imagino gran parte del público, es que en la Audiencia Nacional se tramite un expediente sobre un nombre tan sonoro y tan macabro, Operación Mengele, ¿por qué? Pues mira, tendremos que remontarnos a 1988. En aquella época, el director del Centro Superior de Investigación de la Defensa, el CESID, ya no existe como tal, cambió de nombre y en buena parte de estructura para ser el actual CNI, Centro Nacional de Inteligencia, era Emilio Alonso Manglano, un personaje que fue muy polémico, de hecho su salida del CESID está marcada por el escándalo de las escuchas ilegales, entre otras cosas, a su majestad el rey. Y en aquella época, 1988, ETA golpeaba duro como en pocas épocas de nuestra historia reciente. Y en ciertos círculos era lógico creer que en la lucha contra el terrorismo, pues, todo valía. Se barajaron muchas ideas, el caso Gal lo tenemos en la mente de todo el mundo, pero algunas de ellas fueron bastante peculiares. Y una de ellas fue considerar la idea de utilizar una droga para reducir a los setarras capturados y que a la vez sirviera de suero de la verdad para hacerles revelar detalles sobre la organización y sus próximos planes. Una idea arriesgada, desde luego ilegal, y que, bueno, parece ser que se llevó a cabo. Esto lo conocemos gracias a la labor de dos verdaderos maestros del periodismo de investigación en nuestro país, que son Manuel Cerdán y Antonio Rubio, que se enteraron y, de hecho, llegaron a tener en su poder y a publicar papeles oficiales que así lo corroboraban, que había un ambicioso plan para secuestrar en Francia al dirigente de ETA, máximo dirigente de ETA en aquella época, José Antonio Ritico Echea, más conocido como Josu Ternera. El plan consistía en administrarle esta droga, interrogarle utilizando ese suero de la verdad y meterle en el maletero de un coche, en un cajón, en un habitáculo preparado para ello para introducirle de contrabando en España y que los servicios de inteligencia, tanto del CSID como de la Guardia Civil, tuvieran ocasión de, previamente a anunciar su detención, interrogarle en privado sobre determinadas cosas. La operación, que popularmente se conoce como Operación Mengele, dentro del CSID se conocía como Aneto Esfera Suto. Esto, en los códigos del CSID de la época, tenía una explicación. En cada una de esas palabras en clave había un manual que alguien que estuviera avisado y que supiera de qué iba, sabía perfectamente a qué se refería. Esto nos suena casi a máquina enigma, ¿no? Pues sí. Aneto, por ejemplo, correspondía al departamento dentro del CSID que dirigía la operación, en este caso la unidad antiterrorista. Esfera era el ámbito al que se refería la operación. Esfera era el nombre en clave para ETA. Grapo tenía otro nombre, etcétera, etcétera. Y Suto era el nombre ya de la misión concreta, que era probar la citada droga. El problema es que, claro, el adiestramiento de los agentes del campo del CSID es muy amplio, o era muy amplio, pero el manejo del pentotal y de sus derivados no estaba dentro de ello. Y había que probar. Había que probar. Así que se decidió hacer un ensayo general utilizando conejillos de indias humanos. Y claro, para esto, ¿qué mejor que indigentes? Gente que nadie la va a echar de menos, que en el caso de que hablen y de que comenten lo que se ha hecho con ellos, nadie les va a creer. Y bueno, les convertía, digamos, en los sujetos perfectos para la operación. Así que esto se puso en marcha. Los servicios médicos del CSID adquirieron la droga. Nadie sabe por qué registros. Y de hecho, también adquirieron, por ejemplo, instrumental de reanimación, porque el pentotal es una droga muy peligrosa, puede provocar la muerte. Entonces, a los agentes se les proveyó de oxígeno desfibrilador para, en el caso de que sucediera algo, poder practicar unos primeros auxilios. Y la misión recayó sobre el Departamento de Acción Operativa, que entonces estaba dirigido por el célebre Juan Alberto Perote, que luego estuvo muy encadenado con otros escándalos relacionados con el CSID. Concretamente recayó sobre un grupo de élite que se llamaba Grupo 25 o Ala 25, porque estaban en su cobertura, en un edificio de oficinas de la capital, lejos de la sede del CSID, estaba en un lugar que se denominaba Sala 25. Era uno de estos edificios de oficinas donde se alquilan a las empresas diversos despachos y diversas salas. Y de ahí le venía ese nombre extraoficial. Lo primero que se hizo fue robar tres coches. Obviamente no se podía utilizar nada del parque de vehículos oficial. Y en un taller de la capital, uno de los agentes entretuvo a uno de los mecánicos, mientras otro hacía moldes en cera de las llaves de algunos de los coches que estaban allí. Para que no hubiera relación, cuando esos coches estuvieron reparados, se siguió subrepticiamente a los propietarios y cuando ya estaban los coches cómodamente en sus garajes, con las copias de las llaves, se sustrajeron esos tres vehículos que se emplearon. ¿Y qué sucedió la noche de autos? Nunca mejor dicho. Pues se sabe muy poco. A través de los relatos periodísticos de Cerdán y Rubio, que sobre todo cuentan no sólo con aquellos papeles, sino con información de primera mano de agentes que participaron en aquella operación, se sabe que fueron tres los sin techo que fueron secuestrados en Madrid, concretamente en los alrededores del barrio de Malasaña. Dos eran dos hermanos toxicómanos que dieron muchos problemas, de hecho hubo que recurrir a la violencia para reducirles, tantos así que uno de ellos que resultó con la nariz rota lo tuvieron que dejar en un centro hospitalario porque digamos que del intercambio de golpes pues había salido muy mal parado y un tercer mendigo ya del perfil más, de lo que todos tenemos en mente, de lo que es un sin techo alcohólico y bastante mayor, pues fue digamos el más dócil, pero también el que se llevó la peor parte porque según se cuenta falleció durante el ensayo. El cuerpo fue dejado en una plaza pública, en una plaza céntrica de la capital y bueno, fue uno de tantos indigentes como un invierno cualquiera pues fallece por causas diversas en una ciudad como Madrid. Así que la operación fue un fracaso total. Obviamente, como la historia nos ha demostrado, Jussu Terné jamás fue secuestrado. De hecho, antes de que se intentase nada la policía francesa, los gendarmes, fueron los que detuvieron a este dirigente Tarra y bueno, el empleo de esta sustancia fue descartado para siempre. Pero hubo más consecuencias de las cuales Fernando Rueda nos comentaba. Los protagonistas de la operación, de los mendigos, no se sabe nada. Los que llevaron a cabo la operación, parece ser que al menos uno de ellos el remordimiento de conciencia le pudo, incluso llegó a abandonar el servicio. Pues se dio cuenta de que él no había hecho no se había hecho agente del CSIF para cometer ese tipo de barbaridades. El resto de los agentes se disolvió la unidad y siguieron trabajando en el CSIF. Los jefes que conocían la operación pues siguieron en sus puestos como si nada hubiera ocurrido. La famosa o no tanto Operación Mengele que ha aparecido, hay que decirlo además, que Santiago Camacho está comentando cosas que se han publicado, que los periodistas han mostrado que son públicas y que ahí están para el conocimiento y les damos eco porque forman parte de los secretos españoles. Nadie se salva ni de un lado ni de otro desde luego. No solo los seres de inteligencia hacen estas cosas. La España secreta está llena de historias desde la más ramota antigüedad me imagino Santi historias que no nos han contado bien. La cabecera era un resumen de esas historias o un puzzle pero si a ti te dan a elegir es una pregunta que siempre he pensado y nos puede dar ideas para futuras secciones. Pues no sé, cinco misterios quizás sean cinco de los que hemos contado en la cabecera pero que tú crees que hay tanta sombra que hasta dentro de muchos años no sabremos la auténtica verdad ¿con cuáles te quedarías? En España pues de los que todavía son misteriosos posiblemente el síndrome tóxico posiblemente el corona de Aragón porque ya tuvimos ocasión de comentarlo aquí hay muchas más historias sobre ese incendio el Windsor hablando de incendio que se va convirtiendo poco a poco en una moderna conspiración ¿no? Efectivamente es muy reciente pero y bueno incluso hay algunos un poco un poco más antiguos es decir ¿cuántos intentos de atentado tuvo por ejemplo el general Franco? Interesante aquel libro maravilloso de Liceo Bayo maravilloso en el sentido periodístico ¿no? de los atentados contra Franco que era información que se ocultó evidentemente y que salió a partir de los años 70 fragmentos de la historia que nadie nos había contado ¿no? Incluso la bomba nuclear española ¡Oh! eso es un clásico clásico y fíjate que incluso yéndonos un siglo para atrás pues quien olvida el trágico accidente y lo pongo entre comillas lo de accidente del acorazado norteamericano Maine en La Habana que nos llevó a la guerra de Cuba a nuestra única guerra con los Estados Unidos de América guerra en la que perdimos Cuba y perdimos muchos hombres buenos que cayeron que cayeron allí y que aparte de la tremenda manipulación que hubo por parte de la prensa norteamericana a lo mejor hubo algo más y hay muchos historiadores que piensan que fue algo probablemente premeditado y probablemente buscado para tener un casus belli contra España el atentado contra Carrero Blanco sigue siendo motivo de suspicacia y de libros que hablan de otras agencias en fin todo eso serán los secretos de España una sección firmada por Santiago Camacho que va a dar mucho que hablar sin duda y además invitamos Carmen verdad a que la gente pueda plantear sus historias viejos libros sucesos que han pasado estamos acabamos de pasar el 11 de septiembre un 11S más revuelto que ninguno en los últimos años desde luego por los acontecimientos que convulsionan al mundo y ha habido informaciones nuevas tremendas tremendas sobre un 11S envenenado y ahora quiero que Santi nos cuente más cosas me parece escalofriante también una versión del 11S o una consecuencia o secuela del 11S a la cual no se había prestado mucha atención pero creo que es muy importante ahora bien tenemos noticias noticias muy sorprendentes uno nos llega desde Utah Carmen desde Estados Unidos y una vez más el sueño de adivinar el pensamiento o sea lo que todos hemos visto en las películas alguien se pone unos electrodos y transmite su pensamiento y van saliendo noticias poco a poco que indican que ese camino se está recorriendo última hora Carmen pues en este caso ha sido para esas personas que o bien tienen una parálisis o que no pueden ellas mismas contestar de propia voz han sido puestos cuatro electrodos en varias de estas personas y se les daba varias palabras que pueden ser necesarias para que pidan cosas las palabras serían sí no calor frío hambriento sediento hola adiós más y menos un código en el que ellos pensaban eso es un código muy sencillo con unas palabras esenciales para hacerse entender se probó por ejemplo con una persona epiléptica esos electrodos los científicos hacían que pensaran hacían que pensaran en esa palabra y al pensarlo inmediatamente pues detectaba que era como un sí o como un no es decir leían el pensamiento esa persona pensaba en la palabra y la máquina lo traducía bueno pues esa conversación máquina hombre alguien que no puede hablar y que tiene casi casi la tapa de los sesos al aire para poner electrodos dentro del cerebro que es la diferencia transmite palabras y logra dialogar la primera vez en la historia que se ha podido leer el pensamiento recordar amigos que hace un año hablábamos de la universidad de Japón que había logrado dibujar casi como aquellos códigos ¿verdad? Santi del Atari como muy pixelado pero formas del pensamiento humano lo que viene ahora es un salto infinito ¿y a quién consultar? pues yo creo que una de las personas que más sabe del cerebro científico de verdad porque es muy curioso últimamente el cerebro habla a todo el mundo y en plan popes o no popes me parece muy bien pero el director de neurociencia cognitiva de la universidad Complutense de Madrid es Manuel Martín Loeches o sea el que trabaja con estas cosas y él nos puede informar de qué está pasando nos contaba esto del experimento de Utah no es que puedan leer el pensamiento pero de aquí a poco sí que es cierto que vamos a poder leerlo o sea quiero decir que no es una noticia aislada porque ya hace pues unos pocos años van saliendo en la prensa noticias donde se comprueba que efectivamente gracias a los ordenadores que ahora son capaces de computar mucha información en muy poco tiempo sí que es verdad que podemos interpretar la actividad cerebral y de alguna manera saber lo que tiene la gente en la cabeza y esto sí es cierto sí pueden leer el pensamiento de momento atrasos pero sí Santi esa frontera de la ciencia ficción bueno en este verano han pasado muchas cosas por ejemplo casi se da por seguro que nuestra especie el Homo sapiens se hibridó con los neandertales por los últimos hallazgos bien del genoma neandertal ¿qué ocurre? que esto hace seis meses hubiera sido borrado con una aspa y hasta los científicos que estaban ahí a punto de admitirlo no se atrevían están pasando cosas de hallazgos de criaturas prehistóricas os hablaremos la próxima semana por ejemplo del Leviatán que dices es increíble ¿no? ballenas de 25 metros con dientes increíbles que devoran cachalotes y dominaron el mar y se extinguieron de repente el dinosaurio jorobado el dinosaurio jorobado de Cuenca increíble o 400 exoplanetas idénticos prácticamente a la tierra o con condicionantes muy similares a los de la tierra cosas que hace nada serían ciencia ficción pero ya lo de alguien que no pueda hablar que transmita a una máquina su pensamiento y esta máquina lo lea estamos en la frontera de lo imposible gente de frontera que decía Leo Talamonti pues estamos ahí y Manuel Martín Loeches repito científico de prestigio internacional y amigo de este programa nos da más datos ¿qué está ocurriendo en ese laboratorio de Utah en Estados Unidos? piensa que lo que acaban de hacer ha sido implantar unos electrodos directamente en el cerebro que es algo que bueno no se puede hacer más que en ciertas personas como en este caso que era un paciente epiléptico y en la mesa de operaciones se insertaron unos electrodos y bueno pues gracias a estos electrodos que miden la actividad cerebral directamente desde el cerebro pues se puede tener mucha finura en los datos ¿no? el problema está en que el resto de las personas los que no podemos estar o no vamos a estar en un quirófano con la cabeza abierta pues es más difícil ¿no? porque las ondas cerebrales tienen que atravesar las meninges el cráneo la piel y tal y entonces pues la señal cerebral pues pierde pierde bastante calidad en este caso bueno pues se ha conseguido hacer así llegará un momento como digo cuando los computadores sean capaces de procesar mucha más información todavía y no está muy lejos esto en que incluso la actividad recogida en la piel nos permita saber pues qué palabras está pensando una persona pues como ha ocurrido con este paciente en la mesa del quirófano llegar a esa barrera Santi de la ciencia ficción de los años 70-80 que se va convirtiendo en realidad Manuel Martín lo eches con la piel o sea un electrodo de dedo por ejemplo y estoy seguro que se va a alcanzar viendo como va la tecnología qué maravilloso y qué aterrador no la verdad es que estamos avanzando a pasos agigantados yo una imagen que me ha parecido increíble de este verano era en la edición de este año de la Campus Party había una exhibición de un interfaz cerebral era muy sencillo pero era algo absolutamente alucinante era con un pequeño casco con una pequeña diadema había una aparatito que hacía subir y bajar una pelotita pero la pelotita la controlabas con la mente y los visitantes tenían ocasión de colocarse esa diadema y efectivamente de hacer subir bajar con el pensamiento solamente con el pensamiento a la velocidad que querían y les sorprendía la facilidad es decir que no era algo que necesitase una instrucción previa a un entrenamiento no, tú pasabas por allí hacías la cola correspondiente te ponías la diadema y hacías auténtica telequinesis telequinesis que ya sería una realidad bueno, es más en Málaga la Universidad de Málaga hicieron experimentos para mover un videojuego muy rudimentario con un coche con la mente y lo movían es decir tú indicando moviendo activando el hemisferio derecho e izquierdo respondía el coche derecho e izquierdo evitando obstáculos estamos y la gran pregunta yo creo que es amigos si esto va saliendo a la luz pública ahora ¿qué se está haciendo que no sale? siempre se están haciendo cosas que van 30 años 20 años más adelantadas a mí un amigo hace muchos años me decía cuando tú ves la patente de un chip de ordenador no sé Pentium 4 o Pentium 3 cuando salió Pentium 2 leías era del año 98 por ejemplo y era del año 91 la tecnología militar todavía más adelante la gran pregunta es en instalaciones militares por ejemplo que siempre son la avanzadilla ¿qué se estará legal o ilegalmente probando ya? ahora mismo yo creo que es una pregunta para reflexionar y para reflexión imaginaos que vamos en un coche amigos creo que es en Canadá un coche que va por la carretera y nos encontramos una figura que cruza ¿te acuerdas del caso de Extremadura de la niña de la carretera? sí el de la niña de comunión bueno pues imagínate que vas en tu vehículo y no solo ves una imagen un holograma sino que ves una niña que cobra forma corporeidad y va cruzando detrás de una pelota en tres dimensiones bueno es que yo creo que para tener un accidente o te pegas el porrazo o frenas en seco o te da un ataque al corazón detrás de una pelotita rosa parece que va una niña como vestida con unas zapatillas de deportes una especie de pantalón vaquero ¿de qué edad más o menos? una cazadora ¿tú qué la estás viendo ahora mismo? como de siete años seis, siete años o sea que vas de madrugada por la carretera y te sale una niña de siete años en Canadá sí es en Vancouver es la última forma de decir cuidado niños o cuidado paso escolar o cuidado curva peligrosa yo recuerdo es una campaña automovilística exactamente porque precisamente en esa carretera al parecer es donde más accidentes se tienen en Vancouver bueno puntos negros en Francia había unas figuras que era una niña una niña con su hermanito de la mano una madre y una niña pero claro era aterrador porque tú ibas eran de cartón pero dan un miedo pero claro tú ves una sombra más oscura que el resto de la noche por ejemplo si hace luna llena tú vas imagínate que vas imagínate que vas en el coche y que pones como hace Noel Calerora Pink Floyd y que vas en tu coche tranquilamente con esta música con una de las músicas más maravillosas que se han hecho jamás y que vas en tu coche como puede ir cualquiera a las 3 y 41 minutos y te encuentras al lado derecho de la carretera en un cambio rasante por ejemplo en un lugar que tú no conoces una figura de negro y estilizada y que parece un fantasma bueno pues esto acaba de pasar dando un salto más a ver dónde nos va a llevar el 3D porque claro una cosa es un elemento fijo disuasorio claro que no dice cuidado esto hace que todos frenen y que aminoren la velocidad que es lo que desean que eso nos pasaba en Chile en la carretera de la muerte eso es y sobre todo cuando íbamos allí pues veías todo cruces que decías ostras es que voy más despacio pero porque sí vamos en esta campaña de tráfico decían que es que así se recuerda a los conductores que va a empezar la campaña escolar y que muchos niños cruzan por esa carretera bueno ya debido a haber varios atropellos y lo que han decidido es conectar este aparatito que cuesta 11.700 euros y que emite ese holograma un holograma que hablando de militares serán los mismos hologramas que dicen que algunas experiencias militares han empleado en momentos concretos de la historia y Santi sé que sabe por dónde voy donde han aparecido figuras incluso con apariciones marianas pues imagínate en Cuba años 80 y la gente en Cuba de repente un fervor religioso contrario al gobierno cuando ven algo hologramático holográfico que emerge de la nada y uno dice bueno sí ciencia ficción bueno pues la ciencia ficción ya es pública en Canadá una niña tridimensional en mitad de la madrugada nos saluda indicándonos que hay que decelerar la pregunta que surge detrás de esta cosa esta noticia es la de antes ¿no Santi? ¿qué no se habrá hecho ya? y si uno tiene el poder del 3D hace X años ¿para qué no se habrá empleado ya en puntos concretos apartados quizá del público donde nadie va a sospechar y donde quizá un testigo ha visto algo asombroso y es que lo ha visto de verdad bueno José Manuel Nieves director de ciencia de ABC y otro de los miembros el asesor de ciencia de este equipo nos habla de esta niña de Vancouver es como el último grito ¿no? ahora mejor el remedio que la enfermedad porque os digo amigos el susto puede ser morrocotudo es una noticia muy llamativa y yo me imagino me pongo en la piel de esos conductores que van por es en Vancouver en unas calles de Vancouver y que de repente ven ahí como una especie de sombra que según se van acercando toma forma tridimensional y es una niña jugando a la pelota y que si se siguen acercando más termina desapareciendo por eso se le llama la niña fantasma y es que yo creo que vamos desde luego me sorprendería y luego nos hemos enterado de que era simplemente una medida de seguridad vial o sea adoptada por las autoridades canadienses como ejemplo para que los coches no corrieran en esa zona que es una zona de colegios además en efecto hay un colegio cerca que si es oportuna o no es oportuna este tipo de medidas desde luego también aquí en Europa las imágenes relacionadas con el tráfico y las campañas sobre seguridad vial son cada vez más impactantes esas imágenes cada vez más crudas pero ya utilizar tecnologías de 3D y proyecciones tridimensionales sobre la calzada a mi me parece un poco excesivo porque podría ser que fuera peor el remedio que la enfermedad la guerra de los mundos que nos transporta estamos prácticamente en eso me dice Santi Camacho escuchando a Nieves es que uno va a una gran velocidad que no debe ir pero imagínate que va ahí nosotros no el equipo de milenio 3 siempre va muy despacito y claro pegas un volantazo ahí porque crees que es una niña de verdad claro es que me estaba pareciendo que era peor el remedio que la enfermedad es decir evidentemente pues tienes a un señor que efectivamente que está conduciendo a una velocidad indebida en unas condiciones digamos una tasa de alcoholemia alta lo que sea y de repente con las facultades mermadas de una u otra forma y de repente se encuentra esto la reacción obvia es que pega un frenazo y un volantazo con lo cual el coche a esa velocidad se va a hacer gárgaras dicho mal y pronto no sé ellos sabrán acabamos de pasar el 11 de septiembre y se anuncian una serie de reportajes impresionantes sobre el envenenamiento del 11 de septiembre casi en titulares Santi por favor cosas que desde luego se ha hablado de todo y lo hemos hecho muchas veces de incógnitas historias el día que fracturó el mundo que cambió el mundo pero ahora parece que hay informaciones que sobrecogen claro porque fíjate una de las cosas que he aprendido en este viaje reciente es que muchas veces nos quedamos con el titular con la tragedia que ha pasado en tal o cual sitio y evidentemente el 11S ha sido una tragedia histórica pero luego lo archivamos y esas tragedias siguen vivas y siguen teniendo consecuencias una de ellas son las consecuencias gravísimas para la salud que tuvieron el ataque al World Trade Center cuando se derrumbaron las torres gemelas toneladas de materiales muy peligrosos amianto mercurio lomo fibra de vidrio dioxinas que son elementos altamente tóxicos y de los que volveremos a hablar alguna vez esta temporada y todo este tipo de cosas de repente se liberan a la atmósfera para hacernos una idea se cree que más de 400.000 neoyorquinos estuvieron expuestos durante días a esa nube tóxica de polvillo que quedó flotando sobre la ciudad pero claro esos 400.000 neoyorquinos no vivieron nada en comparación con policías bomberos gente que ha estado trabajando en la zona cero durante años para desescombrar para recuperar para volver a recuperar para la ciudad ese espacio y que ahora mismo tienen consecuencias en su salud gravísimas hay de hecho sobre este tema más de 7.000 demandas judiciales ahora mismo en Estados Unidos claro uno puede decir demandas judiciales gente que pide indemnizaciones pero hay un caso muy concreto ese caso muy concreto es el de los bomberos ¿por qué es tan emblemático? porque los bomberos tienen unos exámenes médicos periódicos sobre su capacidad pulmonar y sobre su salud en general entonces se puede chequear muy bien cómo era la salud de estos hombres antes del 11-S y cómo ha sido después algunos de ellos han tenido de tener una salud perfecta verdaderos atletas gente muy preparada los bomberos lo son en todo el mundo de tener esas condiciones a tener la capacidad pulmonar 12 veces menor que la de un ciudadano medio tasas elevadas de enfermedades de todo tipo jubilaciones anticipadas tanto en bomberos y policías ha habido un verdadero chorreo por diversas causas médicas de todo tipo y bueno el drama sigue vivo lo que ahora se está teniendo es que incluso pueda haber un riesgo de malformaciones congénitas porque evidentemente pues no solamente estamos hablando de humos tóxicos sino que esas dioxinas como ha pasado en casos como el de bopal envenenamientos de ese tipo que ha habido se quedan de alguna manera residentes en el organismo del afectado y pueden afectar mucho a su sistema reproductor claro ahora vemos Santi esas nubes densas la gente corriendo delante de ellas las nubes más famosas de la historia claro lo que dejan detrás de sí seguiremos andando en esta historia porque yo creo que es la parte menos conocida del 11S y no recordamos alguna cosa en las efemérides pero nos vamos hasta un puente concreto que nos daba otra noticia de esas increíbles que hila misterio y mundo animal Carmen nos vamos hasta Milton está en Escocia es un puente de estilo victoriano se construyó hacia el año 1859 un burgués fue quien lo hizo era un terrateniente llamado James White que se hizo una gran mansión y para atravesar un río el río Clyde pues hizo ese puente un puente que es conocido como Overtown Bright otro puente y otro río otro puente y otro río efectivamente pero en este caso no hay ninguna desgracia de accidente sino que la desgracia se centra en los animales en los perros desde los años 50 más o menos años 60 ya han muerto entre 80 y 100 perros en ese punto en ese punto justo cuando llegan al centro del puente algo pasa que los perros que además suelen ser de razas grandes saltan por encima de las piedras y se tiran puente abajo suicidándose perros sanos jóvenes perros sanos perros jóvenes perros más mayores hay de todo tipo de perros Iker las razas que suelen suicidarse por decirlo de alguna forma desde ese puente los labradores los colis los golden retrievers son los que más han saltado entre 80 y 100 desde los años 60 es que son muchísimos hasta tal punto que han hecho una investigación porque claro los dueños no se lo explicaban es más iban paseando tranquilamente con sus perros y de repente estos parecían perder la orientación saltaban por encima del puente y se tiraban y si no se mataban volvían otra vez al puente y volvían a saltar o sea era tremendo hasta tal punto que han encargado una investigación científica y en esa investigación científica han llegado a la conclusión de que el culpable de esos suicidios es el visón americano vamos a ver hay mucho visón americano allí y tiene una glándula que segrega una sustancia que es muy olorosa para los perros cuando esos perros pasan por el puente pierden el sentido casi de la vista porque es bastante alto y también dicen que del oído porque son piedras muy gruesas con lo cual afinan más el olfato el olfato huele esa glándula que segrega el visón y van detrás de ella y así se tiran por el puente intentando coger a ese visón americano o sea casi 100 perros por una causa zoológica pero que no deja de ser increíble eso es lo que dicen los expertos y los veterinarios que han ido hasta allí incluso han hecho pruebas Iker cogiendo esa sustancia del visón y también de ardillas y de ratones las han metido como en varias bolsas y han probado con 10 perros 7 de esos 10 perros iban directos a la bolsa que tenía el olor a visón aún así es un puente también bastante extraño porque en el año 1984 un padre tiró a su bebé recién nacido a través de ese puente diciendo que era el anticristo el bebé se mató y él dijo que tenía que hacerlo porque el anticristo si no iba a vivir en la tierra empezamos con un puente el que cruza el órbigo y terminamos en las islas británicas con otra historia asombrosa ¿qué nos queda? pues nos queda desde luego hacer un repaso hemos pasado el 11 de septiembre una fecha marcada a fuego para siempre y que no debemos olvidar efemérides incluida la de milenio 3 12 de septiembre de 1647 fallece Miguel Juan Pellicer más conocido como el cojo de Calanda y símbolo de uno de los milagros mejor documentados y más debatidos de la cristiandad se cuenta que el joven labrador recuperó su pierna amputada gracias a la intervención de la virgen del pilar ¿realidad o leyenda? claro, eso es un milagro como has comentado gracias a todos Gracias. 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 Iba con un compañero que era mi apoyo de ronda, el refuerzo, y miré hacia la derecha, según crucé, al segundo patio y nada, pues vi el torso de un niño, así como de 4 o 5 años, y lo que es la parte de la espalda, de la cabeza, salió a un metro de mí y se alejó 6 o 7 metros. Vamos con mensajes, como el de Quique, con mucha alegría, es médico, hoy no nos escucha trabajando, nos dice, sino como padre orgulloso que contempla a una nueva milenaria, Inés se va a llamar. La vida, la muerte y los niños dan para contar muchas vivencias difíciles de explicar, pues muchas felicidades Quique. Y Eduardo, que nos escucha desde México con su mujer y su hijo que está a punto de nacer también. Increíble, México, España y nuevos milenarios. Muchas gracias por enseñarnos tanto. Vamos con los ganadores, Iker, de esas novelas. Siempre espectacular, haciendo de cada noche una aventura, que será el exorcista que siempre prende nuestros más profundos miedos. Chapo, amigos, nos decía Anaís. A mi madre no la dejaron entrar a ver la película porque estaba embarazada. Por cierto, yo sí pienso que la película está maldita. Y el último es para Maite, que nos dice, quien muere en circunstancias trágicas, el espíritu queda en el lugar. Saludos a Pérez Avellán, el mejor periodista de sucesos de hoy. Sin duda. Y realmente ha sido un programa duro, ¿eh? Un programa duro. Vámonos un poco con Rayman, amigo Noel Calero. Esa parte final, con energía, ha habido muchas sensaciones encontradas. Gente que amablemente nos ha concedido su testimonio. Y acabamos con eso, con fuerza, con energía, intentando recuperar esas cosas que casi nadie cuenta y que interesan enormemente al ser humano. Gracias, ocho minutos, como me ocurre de vez en cuando, estaba ya en éxtasis musical, tocando, percutiendo en una especie de teclado imposible. Oxígeno 2, 1976. Una reedición de una obra maestra, Delgado. Y algo tiene, no sé, lo genuino, lo pionero, este disco de Yami Shelyar, que mostró al mundo el sonido de lo que debe ser el espacio. Y voy más allá. Puedo decir que Yami Shelyar es muy creyente en el misterio, en el fenómeno de los extraterrestres. No podía ser de otra forma en el fenómeno del inexplicable. Y que en su música, el misterio de la creación también ha existido. Así nos lo confesaba, aunque ya lo contaremos un día. Y esta banda sonora de Yami Shelyar quiere unirse a un titular antiguo y a una despedida. Y es que fue un momento absolutamente inolvidable. Durante días, las páginas de los periódicos a nivel nacional hablaban de objetos volantes no identificados, de platillos volantes, de repente una gran oleada, algo flota sobre el mundo. ¿Qué son los ovnis? ¿De dónde vienen? Pero ninguno de aquellos casos, Ucero en Soria, sobre Madrid, sobre Cásteres Bilbal, sobre Barcelona, sobre tierras andaluzas, ninguno de aquellos casos, por espectaculares que fueran, superó un impacto periodístico. A unas declaraciones. ¿Os imagináis a un sacerdote de un pueblo andaluz, de un pueblo de Sevilla, que aseguraba que los ovnis no eran algo externo, sino que ya estaban viviendo entre ellos? Es la historia, Carmen, del padre Enrique López Guerrero y aquel reportaje mítico de Benigno González, diario ABC de Sevilla, de inmediato se pasa de lo local a lo nacional. Contaba en alguna ocasión, Anson y otros responsables del periódico, el impacto enorme de críticas a favor y en contra de esa entrevista. ¿Qué pasaba? ¿Qué se decía en esa entrevista? ¿La tienes ahí? La tengo ahí. El titular decía, los extraterrestres conviven con nosotros hace varios años. Sensacional charla con el párroco de Mairena del Alcor sobre ovnis, telepatía, clarividencia, precognición y telequinesis. El periodista que lo firmaba era Benigno González y, entre otras cosas, le preguntaba al párroco a don Enrique, ¿cree usted que existen los extraterrestres? Y él decía, no solo creo que existen, tengo conocimiento pleno que en España reside una colonia cuya misión es totalmente bienhechora y pacífica, pero cuyo descubrimiento equivaldría a una especie de shock de tipo macrosocial y a serios y graves perjuicios. Javier Sierra, compañero, conexión con Málaga, también con carne de gallina, ¿no? Una página del periodismo de misterio en España. Un hombre de la iglesia, año 68, se atreve a decir semejantes cosas. Nadie lo entendió, incluso le valió una amonestación del entonces arzobispo de Sevilla, que no llegó a entender nunca por qué hizo esas declaraciones que ocuparon esos titulares en la prensa nacional. Pero lo cierto es que Enrique López Guerrero se atrincheró en esa historia y terminó demostrando que él sí que conocía información de esa presunta colonia de extraterrestres infiltrados en España, publicando un libro tremendo que se llamaba Mirando a la lejanía del universo, donde hablaba precisamente de esos extraterrestres, del planeta Humo. Unos extraterrestres, por cierto, que también creían a su manera en un Jesucristo, porque ellos tenían uno propio, Humo Boa, que fue lo que a él le convenció de que, bueno, que efectivamente aquellas personas, entre comillas, decían la verdad y venían de un planeta a 14 años luz de aquí. Javier, un libro tremendo a todos los niveles, de un grosor considerable, editado una vez más por Plaza y Janés, y con una portada absolutamente inolvidable, donde se mezclaba la religión y los ovnis. Sí, porque ese era el concepto que manejaba el padre Enrique López Guerrero. Hablaba del ovnis, pero aprovechaba su incursión en ese fenómeno y sus comentarios, por ejemplo, de los avances o los descubrimientos que habían hecho en esos años amigos suyos, como Antonio Rivera, Rafael Farriols y tantos otros, para predicar, para hacer suya el mensaje de los altares y transmitirlo a los lectores. Era otra época, evidentemente, estamos hablando ya de los años 70, porque pasan casi 10 años desde que hace esas declaraciones en ABC hasta que publica Mirando a la lejanía del universo, pero la España de ese momento estaba muy abierta a recibir ese tipo de mensajes, digamos de doble vertiente. Una cosa más, Javier, antes de saber qué ha pasado, por qué hablamos ahora de repente de Enrique López Guerrero, la historia de Humo, que un día volveremos a analizar con todo el detalle, y con toda la profundidad, ya lo hemos hecho, pero yo creo que con la incorporación de Javier Sierra y con su conocimiento sobre el terreno, podemos saber más. La gran historia, que no sabemos cómo nos ha hecho una serie de televisión, cómo nos ha hecho una película, la gran historia de unos extraterrestres infiltrados en la sociedad española del franquismo, supuestos, evidentemente, y más que humanos, quizá un tema para Santi Camacho, de manipulación mental o de control de las creencias, pero había una serie de personas, Javier, aunque sean casi intitulares, que recibían una serie de informes de supuestos extraterrestres, con contenido más o menos científico, estaban maravillados, pero lo llevaban muy en secreto, era un criptogrupo, y parece que estas declaraciones de Enrique López Guerrero, ni más ni menos que ABC, motivaron también sus tensiones, porque el sacerdote, se puede decir que se fue de la lengua, ¿no?, y contó cosas que no debían ser contadas a destiempo demasiado pronto. Claro, Enrique López Guerrero, en calidad de sacerdote, y un sacerdote era una autoridad, en el año 68, había sido invitado a varias reuniones en Madrid, donde los receptores de esas supuestas cartas extraterrestres del planeta Humo, pues, confesaron con él prácticamente toda la historia. Él era ya un interesado en todo lo relacionado con la vida extraterrestre, así que recibió esa información con mucha avidez, y la estudió y formó parte del secreto. Pero, bueno, en aquella reunión con el periodista, con Benigno González, en su despacho en la casa parroquial de Mairena del Alcor, pues, efectivamente, se fue de la lengua. No es que se fuera de la lengua. Las conversaciones con Enrique López Guerrero eran conversaciones de horas. La última vez que yo estuve con él fue en junio del 2008, y estuvimos varias personas interesadas en esta cuestión, en una tertulia con él, que duró casi cuatro horas, cuatro horas sin moverse del asiento, escuchando todo tipo de comentarios. Claro, Benigno, que era un periodista sagaz, pues, extrajo de esas horas de conversación las cosas más jugosas, y entre las más jugosas estaba ese comentario velado, medio en broma, medio en serio, de, bueno, hay extraterrestres en la España del año 68 infiltrados entre nosotros. Hay que meterse en la máquina del tiempo, en el túnel del tiempo, y acudir hasta esa España del 68 para comprender lo que podía ser ABC un sacerdote fotografiado, hablando y diciendo cosas que nunca se habían escuchado. Por vez primero en España se oye hablar de esa colonia extrañísima de supuestos infiltrados, esa especie de quinta columna. Pero ahora nos ha dejado don Enrique, Javier. Sí.